Puedes editar cualquier contenido en tu sitio al hacer clic cuando este se torne de color verde. Ya sea texto, imágenes o video, solo haz clic y podrás editarlo. También notarás unos puntos blancos que aparecen alrededor del sitio. Estos son los dots de estilo y sirven para diseñar tu página. Con ellos puedes agregar fondos a los distintos contenedores de tu sitio. Tienes la opción de usar una de las imágenes de nuestra biblioteca o utilizar alguna propia. Los dots de estilo te permiten diseñar cada píxel del sitio. Tienes la oportunidad de enfocarte en cualquier parte de la página para hacer lo que desees con tu diseño. Todos los cambios, desde el espaciado, bordes, degradado, sombreado y más, son fáciles de hacer y puedes ver el resultado de manera instantánea. El contenido se organiza y se administra a través de las apps y cada una de ellas sirve para un contenido en específico. Textos, imágenes, video, redes sociales, entre otros. Puedes agregar apps, eliminarlas, moverlas y crear diferentes versiones de una misma para usarla en otras páginas de tu sitio. La app de texto es la más versátil. Con ella tienes bloques de texto con el formato que desees, además de que puedes agregar imágenes y video dentro de la misma. Estos son los fundamentos para comenzar tu sitio. Si quieres más información, ve los otros tutoriales que te ofrecemos. Gracias por usar Breezy.